Hola amigos, sean bienvenidos a Daniel Lego, una vez más, y esta vez con otro custom, esta vez tenemos a Johnny Lawrence de la serie de Cobra Kai, así que comencemos. Y pues bueno, este custom está inspirado en ese personaje que se llama Johnny, yo sinceramente no estoy viendo esta serie, pero aún así sé que se está haciendo bastante popular, y un suscriptor me lo pidió en los comentarios, así que decidí recrearlo en Lego, haciendo mi mayor esfuerzo, y pues comenzando con este torso y estos pantalones, que son de la minifigura de Luke Skywalker, del retorno del Jedi, me gusta mucho el detalle ya que él utiliza pues su uniforme de karate me imagino, de color negro, yo no tenía uno parecido, creo que le podría quedar uno mejor, este uno de Ninjago, pero pues yo tenía este y creo que igual se mira bien, le puse estos brazos de color piel que son de la minifigura de Thor, le puse este rostro que es de la minifigura de Han Solo, del Despertar de la Fuerza, y este cabello que también creo que le queda bastante bien a este personaje, que es de uno de los atracadores del set de Spider-Man Homecoming. Y bueno, ese es el custom, realmente me ha gustado mucho, creo que sí se parece bastante al actor, el cabello también le da cierto toque a que se parezca un poco más, y bueno, espero que les haya gustado, que lo compartan con sus amigos, y nos vemos, hasta la próxima.